¡Science and Dreams! El podcast donde la ciencia no sólo se comparte, ¡se socializa! Saludos a todos, yo soy Ernesto Ríos Willars, un investigador de SNI nivel 1 y me da mucho gusto porque esta es mi faceta de divulgador ahí con la humildad que corresponde vamos a abordar este tema que es la inteligencia artificial en relación con el beneficio que trae hacia la humanidad o sea las personas comunes como tú y como yo y esta inteligencia artificial ha emergido como una de las tecnologías más transformadoras del tiempo moderno con aplicaciones que abarcan desde la medicina hasta la toma de decisiones organizacionales lo que yo hago normalmente en mi línea de investigación científica se refiere al diseño de mecanismos de optimización para alcanzar soluciones eficientes en el área de la salud vamos a explorar cómo la inteligencia artificial está ayudando a los seres humanos en diversas áreas mejorando la calidad de vida y ampliando las capacidades cognitivas en primer término la inteligencia artificial ha de estar centrada en el humano que es una perspectiva que enfatiza la necesidad de diseñar algoritmos con la conciencia de que son parte de un sistema más amplio que incluye a los humanos este enfoque se divide en dos aspectos principales sistemas de inteligencia artificial que entienden a los humanos desde una perspectiva sociocultural y sistemas de inteligencia artificial que ayudan a los humanos a entenderlos este enfoque también aborda cuestiones de responsabilidad social como la equidad la responsabilidad interoperatibilidad y desde luego la transparencia es decir los acercamientos de inteligencia artificial artificial que se hacen desde el área de tecnología principalmente desde el área de desarrollo de software con aplicaciones hacia otras áreas como la robótica y la medicina que ya mencionamos pues tienen un largo tramo de responsabilidad y ética en general porque se ha discutido mucho respecto de cómo la inteligencia artificial puede llegar a hacer o cometer actos faltos de ética o responsabilidad por ejemplo en el ámbito organizacional o sea en una empresa cuando han de tomarse decisiones la inteligencia artificial ha entrado en muchos de los procesos habituales generando temores de que las máquinas inteligentes reemplacen a los humanos en la toma de decisiones pero también se ha discutido mucho que un humano no preparado un humano falto de criterio propio pues si puede llegar a ser sustituido por la inteligencia artificial pero por el contrario cuando el humano está preparado y tiene un criterio un albedrío humano la inteligencia artificial pasa entonces a ser una herramienta y no una amenaza de sustitución en el empleo se ha mencionado también que la intuición es un aspecto del razonamiento humano y es como ese feeling que tienes a la hora de tomar una decisión esto me da buena pinta esto me da mala espina como decimos aquí en México esto me late esto no me cuadra esto si me gusta esto no me gusta tengo un presentimiento la inteligencia artificial nunca va a poder abordar este acercamiento que a final de cuentas el presentimiento del ser humano pues es un razonamiento muy en el fondo a la luz de la interpretación de las evidencias las creencias el albedrío y todo junto si la empresa en el nivel organizacional está a punto de hacer una inversión importante con otra empresa subsidiaria o no y aquellos representantes de la empresa de terceros tienen una mala pinta tienen una expresión que causa sospecha despertando la intuición del empresario aquella inversión puede detenerse o cancelarse y eso es algo que la inteligencia artificial pues no va a alcanzar o por lo menos está todavía infinitamente lejos de llegar a tales niveles y ahora hablando de la inteligencia artificial en la mal llamada sabiduría artificial se trata de que el último objetivo de la inteligencia artificial es desarrollar tecnologías que sirvan a final de cuentas para mejorar alguno o algunos aspectos de la humanidad pero algunos argumentan que el término inteligencia no representa adecuadamente las necesidades tecnológicas de una sociedad avanzada en su lugar se propone el concepto de sabiduría artificial que se basa en modelos de neurobiología del desarrollo de la sabiduría humana estos sistemas son capaces de aprender de la experiencia y alcanzar comportamientos compasivos y éticos así como ayudar a los usuarios humanos a regular sus emociones y tomar decisiones sabias a esto lo llamaríamos la sabiduría artificial que pues desde el punto de vista de desarrollo de software son a final de cuentas lo que siempre ha sido interconexiones probablemente en los niveles avanzados de redes neuronales artificiales o en niveles menos avanzados un conjunto extenso de condicionales y otro de los aspectos en los que la inteligencia artificial ha jalado mucho los reflectores es decir ha llamado mucho la atención es en lo que respecta a que esta inteligencia artificial está transformando la medicina al mejorar los análisis de imágenes médicas el diagnóstico y el tratamiento y la personalización del cuidado del paciente estas aplicaciones pueden ayudar a los profesionales médicos a tomar mejores decisiones clínicas a celebrar la investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos lo hemos mencionado aquí en capítulos anteriores como la inteligencia artificial se está utilizando para analizar metódica y concienzudamente imágenes ya sea de resonancia magnética o incluso radiografías incluso fotografías relacionadas con la salud para ayudar a hacer un diagnóstico pero vamos a poner la palabra ayudar con con letras mayores y subrayadas porque esta ayuda no puede sustituir a la interpretación de el médico humano porque esto plantea desafíos nuevamente éticos circunstancias legales y sociales que deben abordarse con responsabilidad y sobre todo transparencia es decir en ningún momento el ser humano o la comunidad científica puede perder el control y dejar de tener a la vista lo que los algoritmos de inteligencia artificial están haciendo para procesar la información porque si efectivamente ese procesamiento puede ser complejo en redes neuronales normalmente se utilizan una serie de pasos y estos pasos pueden ser extensos y también necesitar de grandes recursos de cómputo pero a final de cuentas son una serie de pasos que el ser humano debe de tener a la vista en todo momento y ahora dos de los dos de las vertientes principales en el en el área de machine learning son los conocidos como aprendizaje supervisado y aprendizaje no supervisado el machine learning ha revolucionado diversas áreas del conocimiento permitiendo la automatización y mejora de procesos a través de análisis de datos dentro de este campo existen dos enfoques principales el aprendizaje supervisado y el que mencionamos como no supervisado ahora vamos a hacer una descripción breve y cada quien desde su trinchera tiene que imaginar posibles aplicaciones porque este tipo de aprendizaje de las máquinas está avanzando hacia áreas que originalmente no fueron pensadas y entonces el aprendizaje supervisado es una técnica de machine learning en el que el modelo se entrena utilizando utilizando un conjunto de datos previamente etiquetados esto significa que cada entrada en el conjunto de datos tiene una salida correspondiente conocida lo que permite el modelo aprender la relación entre las entradas y las salidas en otras palabras si vamos a tratar de que un sistema de software de machine learning aprenda a identificar fracturas a partir del análisis de radiografías que muestran este tipo de fracturas en los huesos bueno pues igual que al tratar de enseñarle lo mismo a una persona pues hay que mostrarle una serie de imágenes en las que efectivamente se vea una fractura y que se pueda comprender cómo es que se observa dicha fractura y tener la certeza de que lo que se está analizando es una fractura los datos tienen que estar etiquetados es decir si vas a mostrar una una radiografía de una fractura esto tiene que tener una una etiqueta donde diga fractura de tibia fractura de fémur etc ya que requiere un conjunto de datos que tengan esta caracterización en general etiquetado para entrenar al modelo la predicción se utiliza principalmente para tareas como la para obtener una especie de razonamiento de lo de lo que va a obtenerse a posterior como la clasificación y la regresión los algoritmos comunes algunos de estos son los más utilizados que incluyen regresión lineal máquinas de soporte vectorial árboles de decisión y naive bayes las ventajas de trabajar con este tipo de machine learning son principalmente la precisión porque los modelos supervisados tienden a ser más precisos debido a la disponibilidad de los datos etiquetados y pues tiene todo el sentido del mundo si la inteligencia artificial tiene como entre comillas la experiencia de haber conocido una serie de imágenes donde pueda haber adquirido el conocimiento de cual imagen si es una fractura cual imagen no es una fractura cual imagen parece una fractura pero no es una fractura entonces a posterior cuando comience a recibir imágenes no etiquetadas es muy probable que haya aprendido eficientemente y que tenga una alta precisión para hacer etiquetados posteriormente también los resultados son más fáciles de interpretar y validar y validar ya que se basan en datos conocidos entonces este tipo de sistemas tienen aplicaciones en el reconocimiento de imágenes por ejemplo que lo hemos mencionado el diagnóstico médico que también mencionamos que no puede quedar totalmente supeditado la inteligencia artificial y en los sistemas de recomendación ha avanzado mucho este tipo de tecnología porque Netflix está utilizando este tipo de aprendizaje para que cuando llegas a tu sillón favorito enciendes la televisión abres Netflix y paz ahí va a estar una sugerencia que la inteligencia artificial ha clasificado como la más adecuada para ti según tus gustos y según también el horario y según también estimaciones de cosas que quizás ni siquiera nos imaginamos es probable que esté haciendo inferencias de cosas más extremas y hasta tenebrosas como tu estado de ánimo quizás está tratando de detectar o medir la forma en que navegas por Netflix y y hacer un indicador de inferencia para decir parece que está desesperado parece que está muy estresado parece que va muy lento quizás se está durmiendo tal vez está muy aburrido ha dejado un largo periodo de inactividad parece que ha perdido el interés vamos a ofrecerle esta película en particular también Amazon está haciendo uso de esta tecnología para recomendarte productos que a posterior puedas comprar que que podría recomendarte Amazon si entras en su aplicación en este momento haz el experimento entra a tus redes sociales entra al sitio web de Amazon y te vas a dar cuenta de que probablemente te hacen sugerencias de aquellas cosas que has navegado por la web o todavía un poco más tétrico quizás encuentras sugerencias de aquello que has mencionado frente a tu dispositivo móvil y salta a la vista las cuestiones éticas ¿verdad? ¿qué hay con la ética si es que el dispositivo móvil me está escuchando yo tengo aquí un dispositivo móvil mi celular de una compañía que existe aquí en México que dice que todo México es su territorio y si es que me está escuchando pues yo le pediría a esta inteligencia artificial que me está escuchando bueno pues que me sugiera algo interesante a lo mejor a mí me interesa que me ofrezca fertilizantes para agrocultivos y si es que me está escuchando ahora con el teléfono bloqueado y sin y sin abrir sus menús yo quisiera ver información de fertilizantes para cultivo en el agro mexicano eso es lo que quiero ver ahorita más tarde voy a abrir el abrir el sistema de redes sociales de Amazon a ver si es que me escucho otro método de aprendizaje de Machine Learning es el sistema no supervisado que es por otro lado trabaja con datos no etiquetados el objetivo es encontrar patrones o estructuras ocultas en los datos sin ninguna guía previa esto es como más atrevido no como más 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 a la exploración y es que es bastante común porque muchas veces no se tiene relación de de los de los datos no están etiquetados no sabemos a qué corresponde pero sobre un gran conjunto de datos queremos encontrar patrones quizás podríamos encontrar múltiples aplicaciones cada quien busque una aplicación en su contexto puede ser el clima puede ser datos históricos de compras en los negocios locales pueden ser datos de la economía en una ciudad o en un país pueden ser los hábitos de los perros callejeros que lugares frecuentan que lugares evaden etcétera los datos en este caso no están no están etiquetados y esto hace a este método un poco más útil para explorar datos desconocidos tiene la característica de que se hace agrupación y reducción de la dimensionalidad se utiliza principalmente para tareas de agrupación o lo conocido como clustering y reducción de dimensionalidad los algoritmos comunes en este tipo de trabajo son los llamados k-means análisis de componentes principales PCA y algoritmos de agrupación jerárquica entonces un reto importante para este tipo de análisis es agrupar los datos eficientemente en cuantos grupos bueno pues es parte de lo que hay que determinar pues parte de lo que hay que decidir supongamos que tenemos miles o millones de datos de visualizaciones de animales callejeros si queremos agruparlos pues a lo mejor los agrupamos en relación en las áreas verdes de la ciudad o podemos agruparlo en relación a las calles o podemos agruparlo en relación a afectaciones climáticas realmente realmente este es un problema complejo donde la inteligencia artificial también ha hecho bastantes aportes y entonces si tú eres un estudiante que está actualmente viendo esto como un área interesante puedes pensar que entre las ventajas está la exploración de los datos que permite descubrir patrones y estructuras ocultas en los datos es decir si tú tienes una gran cantidad de datos a lo mejor ahí hay estructuras importantes que te pueden llevar a conclusiones interesantes hay flexibilidad también porque puede aplicarse a una amplia gama de problemas sin necesidad de datos etiquetados entre las aplicaciones está por ejemplo el análisis de clientes utilizado para segmentar clientes en marketing y ventas o sea yo tengo cientos o miles de clientes y a lo mejor el 20% son clientes que solamente están observando los productos habitualmente y a lo mejor esos clientes no más necesitan ese empujoncito para para dar el paso hacia comprar si yo los si yo tengo ese segmento de clientes bien identificado tal vez el empujoncito va a ser una promoción tal vez va a ser un mensaje a su a su whatsapp para que tome la decisión de finalmente comprar aquel producto que ha estado viendo recurrentemente una y otra vez pensándolo pensándolo sabe que señor sabe que señora compre ahora en este momento y va a tener este beneficio x y o z está también una aplicación en la detección de anomalías esto ayuda a identificar comportamientos inusuales en sistemas de seguridad y detección de fraudes es decir si yo tengo un sistema de compras y ventas que tiene un comportamiento regular a lo largo del tiempo suben suben las ventas bajan las ventas a la par de las de las compras suben y bajan al final de cuentas si lo observamos a largo plazo tendríamos un patrón de comportamiento que podríamos clasificar como normal y en el solo momento en el que las compras o ventas salgan de aquel patrón identificado como normal podríamos levantar una alerta para hacer una revisión ante la posibilidad de un fraude también cuando cuando existen muchos documentos y que estos documentos necesitan agrupación piensa por ejemplo en un banco piensa en las grandes secretarías de los países emplean emplea esto es empleado en la organización y clasificación de grandes volúmenes de texto entonces a modo de comparación ambos métodos el supervisado y el no supervisado tienen sus propias ventajas y desventajas y la elección entre uno u otro depende del problema específico si tú estás pensando en abordar un problema como este en tu trabajo o en tu proyecto de tesis o en tu hobby favorito tienes que tener en consideración que lo primero es definir el problema qué es lo que pretendes que tu sistema aprenda con Machine Learning qué es lo que pretendes que tu sistema clasifique con Machine Learning y también la disponibilidad de los datos en el caso de que no tengas datos etiquetados para un entrenamiento previo pues es muy probable que la opción que te quede para recurrir es el aprendizaje no supervisado en relación a la la precisión versus la exploración mientras que el aprendizaje supervisado ofrece mayor precisión debido a los datos etiquetados el aprendizaje no supervisado es más flexible y útil para explorar datos desconocidos también tienes que tener esto en en consideración porque también en la web hay muchas bases de datos que puedes tener que puedes descargar gratuitamente para obtener datos con los cuales incursionar en este apasionante mundo del Machine Learning por otro lado el aprendizaje supervisado requiere una gran cantidad de datos sobre todo en la fase de entrenamiento en los trabajos en los que he tenido la fortuna de participar pasamos una buena cantidad de tiempo en el desarrollo y en el entrenamiento del sistema lo cual puede ser costoso y laborioso mientras que el aprendizaje no supervisado puede trabajar con datos no etiquetados y insistir en este punto a lo mejor tú puedes decir pues me paso al aprendizaje no supervisado para trabajar con menos datos es más rápido me ahorro la cuesta arriba del entrenamiento y de conseguir datos etiquetados bien si es esto elección el precio a pagar es la pérdida de precisión en el sistema respecto de las aplicaciones el aprendizaje supervisado es ideal para tareas de predicción y clasificación mientras que el aprendizaje no supervisado es más adecuado para la exploración de datos y la detección de patrones ocultos entonces tanto el aprendizaje supervisado como el no supervisado son herramientas si muy poderosas en el arsenal de Machine Learning entonces ahí ya tienes por un lado el aprendizaje supervisado y el no supervisado te recomiendo que entres en el mundo de la programación en Python porque hay muchas librerías ya preparadas para que en los primeros pasos tú puedas tener un sistema de Machine Learning listo y operativo en cuestión de minutos hay un capítulo previo en este podcast Science and Drinks donde menciono librerías y también menciono proyectos en los que puedes descargarte datos que son muy interesantes y muy útiles para comenzar rápidamente entonces la elección del método adecuado dependerá de tus objetivos y la naturaleza del proyecto y de los datos que tengas a lo mejor estás pensando en en clasificar imágenes de insectos bien pues adelante si 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 puedes tener imágenes previas de de insectos ya clasificados ya etiquetados puedes entrenar un sistema de machine learning para que una vez que lo tengas bien entrenadito esté listo para recibir imágenes de insectos no etiquetados para que entonces sea tu sistema quien los etiquete o los clasifique science and drinks la bebida de hoy si un día viajas a chipre lo primero que tienes que hacer después de invitarme es probar una bebida refrescante y nutritiva hecha a base de yogur diluido agua sal y a veces menta menta fresca esta bebida es perfecta para mantenerse hidratado en los días calurosos la verdad no puedo imaginarme como sería esta bebida de yogur diluido en agua con sal y menta sería entonces como una lechada una lechada una lechada fresca y ligera por la menta y el agua sería interesante probarlo esta bebida es conocida como airán y es una bebida tradicional muy popular en varios países del medio oriente incluidos turquía chipre y otros países de la región es conocida por ser refrescante y saludable ideal para acompañar comidas o para hidratarse durante el calor o sea que si vas a alguno de estos lugares en turquía o chipre y te invitan a comer no te vas a tener que sorprender si te sirven un yogur diluido en agua con menta y sal se hace con estos ingredientes y le da una textura cremosa ligera y hace resaltar el sabor y la frescura de la bebida para prepararlo hay que mezclar una parte de yogur natural con una parte de agua ajustar la cantidad al gusto añadir una pizca de sal al gusto mezclar bien hasta que quede homogéneo puedes usar una batidora o si deseas una textura más suave y espumosa pues algún otro artefacto o sea se puede licuar esto literalmente se puede se puede licuar o batir hasta incluso generar espuma se sirve frío y se sirve en un vaso alto como una especie de coctel hay algunas variaciones se le puede añadir menta o algún otro toque de frescura quizás en México se añadiría hierbabuena por ejemplo o alguna otra o alguna otra hierba fresca también se puede agregar un poco de ajo picado si se quiere un sabor más fuerte y único vaya pues este no estoy seguro de que eso sea muy agradable porque ya tendríamos tendríamos yogur diluido sal menta y ajo yo creo que eso sería lo que aquí se conoce como un levantamuertos en México esto te va a traer hidratación te va a facilitar la digestión ya que es una ya que vas a encontrar en esto muchos probióticos provenientes del yogur va a ser muy refrescante y lo puedes acompañar con comidas pesadas el arán no solo es delicioso y fácil de preparar sino también es una opción saludable y refrescante bueno pues ahí tenemos ahora sí que solo de imaginarme la combinación de estos elementos en ratos se me antojó la bebida y en ratos no se me antojó a mí me animaría más probarla sola sola solita sin acompañar esta bebida a irán con otros elementos para poder estar a tono con la bebida conocerla bien y sobre todo estar en comunicación con el estómago a ver cómo va cayendo el ajo con el yogurt ahí a la a la hora de la de la actividad intestinal bueno ahí queda la información bien yo soy Ernesto Ríos Willars un investigador recién recién reconocido como miembro del sistema nacional de investigadores en el nivel uno estoy todavía de festejos porque estoy muy feliz de poder dedicarme a hacer esto de la investigación científica y este este podcast es mi expresión como divulgador me encanta hacer hacer mis pininos como divulgador de la ciencia tecnología y la cultura en México mi frase favorita es por la ciencia y cultura y siempre cierro así mis capítulos de podcast science and drinks por la ciencia y cultura y y y Gracias.